¡Hola chicos y chicas de youtube! Bienvenidos a mi canal, y hoy vengo con Mario Kart 8 Deluxe. Vamos a empezar en el modo de un jugador, esta vez vamos a jugar batallas Patrulla Piraña. Bueno, vamos a elegir mi personaje favorito de toda la vida, Inclin Chica, con esta combinación que por si me da igual. Patrulla Piraña, con esta configuración que, al azar, para que no haya, ni que, es que tú lo elegiste, no, al azar puro. Bueno, ya está, bueno, soy solito así que, a darle. Listo, empezar batalla. A ver cuál sale. Circuito de batalla, de la Super Nintendo Indetermined System, Patrulla Piraña, Equipo Rojo vs. Equipo Azul. Vamos a darle. Ahí me ven como Inclin Chica a darle, a darle caña a todo esto. Eh, 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 yo inicio con una salida perfecta. Acá, mi objetivo, ya que, como ven, yo tengo una planta piraña en frente de mía. Mi objetivo es comerme a los, a los condenantes que son los forajidos. Y, el de ellos es escapar. Acá, acá, ven, yo me los como. Es decir, tengo que evitar que se acabe el tiempo. Porque si se acaba el tiempo y, con que uno se fuera, perdemos, automáticamente perdemos. Vení, 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 vení. Usted escapó, pero, por todos los pelos. Acá es donde caen los forajidos cuando los atrapamos. Ya van a ver, ¿dónde están? No, 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 me ve, me ve, no. Me comí la bomba, pero igual. Inclin Chico, Inclin Chico. Inclin Chico. ¡Venite! ¡Vamos! Bueno, no fui el mejor, pero. ¿Qué más da? Siguiente carrera. Rapidito, sí, o sea. Adrenalismo puro. Bueno. Epa, epa. A ver que nos tocan. Estadio de batalla. Equipo rojo versus equipo azul. Patrulla piraña. Ahora nosotros somos los forajidos. Porque ahora ya no tenemos la planta piraña encima de nosotros. Cosas de forajidos. De que sí. De que a nosotros nos pueden comer. Nosotros tenemos que escapar a toda la costa de las patrullas. Porque ellos nos pueden comer. Nosotros lo que tenemos que... Nosotros solo podemos huir. Y molestarnos un poquito. Lanzarnos las cosas. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los azules. Las plantas pirañas azules son nuestras enemigos. Así. Acá. A toda costa. Si no puede. Hay que salir. ¿Ven esa cárcel? Si yo le doy a esto. Salva a los que están adentro. Así. Acá es un poquito de cooperativo. Si tú no salvas a nadie. Prácticamente la regaste completa. No quiero que me coman. O sea. Quisen señales. Pero prefiero no. Prefiero no. O sea. Es mejor así. Acá. Nosotros. Si no los forajidos. Tenemos que esperar a que se acabe el tiempo. Ellos. Si nos atapan a todos. Antes de que se acabe el tiempo. Ganan. Y nosotros perdemos. Así que. No podemos permitirlo. Que. O si no. Ya quería que se me iba a tapar. Pero no. Porque tiene el pelo azul. Y es parecido. A ver. ¡Epa! Toadet! Eje. A mí no me hace tapar. Oye. Bueno. Eso fue calculado. O sea. Yo les enseñé. Yo ahorita les enseñé a enseñarnos. ¿Qué pasa si me meten? Acá. Yo estoy usando. Adentro de la casa no puedo hacer nada. Alguien me tiene que rescatar. Con la cosa que está abajo. Que ya les enseñé cómo rescatar. Obviamente los de. ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí, sí. Ahorita me acaban de rescatar. Así que. ¡Auír! ¡Auír! Ya es por el truco. Que así puedo escapar más fácil. Y así me comen otra vez. Perfecto. ¿Qué les estoy enseñando qué pasa si me comen? También yo les puedo dar ayuda. Para que me. Para que sepan dónde está mi ubicación. Obviamente. Canela abrió la cárcel. Pero la otra. ¡Estoy solito! ¡No! No quiero que sea solito. Bueno. Acá con que uno esté fuera. Un. Un forajido. Ganamos. Ah. Ah no. Yo quería que. ¡Ay! Perdimos. Sí. Perdimos. ¿Por qué? Se comieron a todos. Los forajidos. Entonces. ¿Qué pasa? Perdemos. Ahorita vamos. Empate. Porque. O sea. Ganamos una vez. Y ellos acaban de ganar otra vez. Patria Piaña. Mansión de Luigi. Nintendo. Gamecube. A ver. A ver. A ver. A ver. Qué calidad nos vemos nosotros. Eh. Epa. Salía. Perfecta. Podríamos decir. Eh. Me acabo de quedar atrapado. Esta combinación. Si no está buena para los higos. O sea. Está asco. Eh. 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 Ah. Ah. Luz Wing. Es de mi equipo. Ya quería. Atraparlo. También. Es que. Por el pelo azul. Es como que. Es de mi equipo. O no. Voy a hacer eso que. De poco servicio me va a hacer. Esa. Un. Eh. Eso. Una y otra. Así que eso no se me puede servir. Eh. Ahora yo tengo fuego. Falle. Muéa. 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 No veo nada. Eh. 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 Sal. Sal. Salí. Otra vez había una cárcel. O sea. Cuando son las escencionistas. Es que. Salieron de la cárcel. Nosotros tenemos que detraparlos. Porque no. Perdemos. Tenemos un tiempo límite de tres minutos. Porque obviamente. Si nos dan una hora para hacerlo. Obviamente. No es justo para nadie. O sea. Para los forajitos. Nada. Eh. 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 No. 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 Yo soy la ley. Así que yo mando aquí. Es que. Este es de. Ah. Es que este es de mi equipo. Es que. Voy. Tú. Loco. Pintate el cabello rojo. Porque no. No se entiende. En nada. Si es bueno o malo. Bueno. Depende de quién. Eh. 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 Uy. Bueno. No hice mi mejor jugada ahí. Pero bueno. Fuera. Fuera. Vamos. Si queda. Si queda solo uno. O sea. Tan malo lo estamos haciendo. Toadette. Toadette. Eh. 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 Toadette. Toadette. Inguilchico. No. Vamos. Vamos. Eh. Concha roja. Concha roja. Vení. 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 Sí. Sí. Uno más. Y nosotros nos esperábamos que somos unos genios. Acá. A ver. Falta. Bowser. Ah. Bowser. Bowser. No. No. Venite. 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 Sí. Vamos. Esta si ya costó un poquito. Más. Sin debatalla. Ahora vamos a hacer los forajidos. A ver. Cómo nos va esta vez. Que no quiero que nos vaya tan. Óbilemente mal. Siendo azucarado. Patrulla pirana. Equipo rojo. Versus equipo azul. Eh. Perfecto. Evita la patrulla. Yo ahorita he entendido la dinámica de esto. Solo son cuatro carreras. Pero porque. Porque me explotó el camión. O sea. O sea. Que bien. Me explotó el camión. Ah. No. 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 Yo no soy el que busca. Yo soy el que. Me busca. Así que mejor. Yo mejor agargo objetos. Y me voy. Me voy. Entonces. Es que. Vamos. Vamos. Yo me voy. Eh. Faye. Muy amor. Adéjense de mí. Ah. Uy. Por suerte. Eh. Eh. ¿Puedo quitarle a alguien? Sí. Vamos. Acá yo soy el rescatador. Maximum. Eh. 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 Me salvé. Y fue para atrás. Para atrás. Fuego para atrás. Porque no quiero que se acerquen a mí. Porque siempre. Ah. Eh. Eh. Pa. También con la pluma. Te puede esquivar. Eh. 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 Vamos. 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 Sí. Así se hace. No. 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 Es que ya te dan pozos. Ay. Perdimos. Bueno. A ver si se gana. Y a ver si se pierde. Vamos a ver los resultados. A ver qué tan horriblemente más lo hicimos. Bueno. Empate. Bueno. Al menos. Hice bastantes puntos. Bueno. Acá lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Den like. Dejen comentarios. Suscríbanse. Si es primera vez que ven. Algunos mil videos. Y se bloqueó la cámara. Pero bueno. Soy el DxN68. Y nos vemos. A la próxima. Chao.